Hoy vamos a probar Sauvignon Blanc del Villebosca. Es una variedad francesa, de muchas características frutales y herbáceas en su aroma. Tiene bien la particularidad para acompañar pescados, sobre todo pescados grasos como el pacú, como el dorado, carnes de caza, como la perdiz, el faisán. Una acidez muy refrescante, lo cual hace de que uno pueda disfrutar cada bocado y cada trago de vino. Y la verdad que es muy refrescante al momento de tomarlo. Así que los invito a disfrutarlo. ¡Salud! ¡Gracias!